Cateleco... Catele... Blah, blah, blah ¿Cómo están, youtuberos? Y bienvenidos a otro video Ya sé, otro mes, pero... He estado ocupado, créanme, lo he estado De todas maneras, bienvenidos a Cuchín Dios Yo soy Cuchí Y de lo que vamos a hablar es de Black Fridays ¿Qué son Black Fridays? Ahora, ya sé que siendo yo de México Yo sé que en México no celebramos el Día de Gracias O Thanksgiving A mí, yo supongo que algunas familias lo celebran Pero yo nunca lo celebré en mi vida Y esto pasa en noviembre A finales de noviembre Yo lo celebré porque estoy acá Mi primera vez celebrando Thanksgiving Y básicamente lo que hacemos es Damos gracias por todo lo que tenemos Y comemos pavo y bacalao Eso te da gracias Pero de todas formas, una de las razones Por que a la gente le gusta mucho Le da gracias es por que el viernes siguiente Se llama Black Friday O Viernes Negro Que lo que pasa es que en todas las tiendas Bueno, la mayoría de las tiendas Empieza a haber descuentos O sea, descuentos grandes O sea, grandes 50%, 70% O sea, compras que la gente va a ir Y va a comprar, ¿entienden? O sea, descuentos muy, muy, muy buenos Que la gente va a ir a comprar Entonces, yo fui a Black Yo fui a Black Friday Yo fui a las tiendas en Black Friday Me compré varias cosas Compré mi Xbox One Que está allá atrás Y me compré varios juegos Y todo eso Entonces, Black Friday es muy bueno para las compras Y hoy, que es lunes O estoy grabando este lunes Estoy grabando este lunes También se llama Cyber Monday O lunes Cyber Cibernético o algo así Igual, las cosas siguen Todavía están baratas Venlas a comprar ahorita Porque si no se te va a acabar el tiempo Pero, entonces, la mayoría de los días La mayoría de las tiendas Tiene descuentos Entonces, este Entonces, Black Friday está categorizado Como una foto de todos los De todos los De toda la gente así En bola en Walmart Porque quieren comprar la nueva cosa Quieren comprar eso Y eso Y si no sabían eso Ahora saben Yo nunca entendí por qué era eso Digo, es Black Friday ¿Qué es eso? Siempre veía fotos de la gente Peleándose por un DVD O una tele en Walmart Y yo no entiendo Que la verdad es que La gente se amontona Porque obviamente Los precios están tan baratos Que puedes comprarlo Ahora, no crean No crean que solamente Son en electrónicos Puede ir desde comida Hasta Muebles para tu casa Electrónicos Todo O sea, la tienda en general Está en descuento Entonces, toda la gente Aprovecha a ir A las tiendas a comprar Y obviamente La tienda que yo digo Que está más católica La tienda que yo creo que Representa más a Black Friday Sería Walmart Porque No sé Yo siempre veo imágenes de Walmart Cuando busco Black Friday En Google Siempre sale Walmart Y siempre sale la gente Amontonado con una tele en la mano O un DVD o algo así Pero Yo fui nada más Yo fui a A la Best Buy Entonces ahí tenían el descuento Y también fui a la Microsoft Store Pero Muy bueno Yo nunca había celebrado Thanksgiving Fue una experiencia muy bonita Vino a toda mi familia Y Bueno, no toda Pero Una Este, unos cuantos de mi familia Vinieron acá Tuvimos una cena Formal Con pavo, bacalao Cranberry Y el hotel Entonces Muy, muy rico Entonces fue una experiencia Muy, muy hermosa Inovidable Obviamente Ya que fue la primera vez Que yo celebré esto Pero Si ustedes no celebran Yo Realmente Digo que lo hagan Es algo muy Muy padre O sea La gente la verdad No lo hace mucho en México Obviamente porque es una No es una fiesta Oficial Yo digamos Yo nunca Yo nunca celebré eso Pero Ustedes deberían hacerlo Porque es muy bonito Deberían decirle Oye papá Oye mamá Abuela Tío Porque nos celebramos Este día de gracias El próximo año Sabes Nos juntamos toda la familia Damos gracias por lo que tenemos Y no Tenemos una bonita cena Con toda la familia Entonces yo creo que es una forma Muy bonita De unir a Este Unir a A tus amigos A la familia Lo que quieras Y obviamente Navidad ya se acerca Ya estamos a 20 días de Navidad Ahora si Estamos como a 22 días de Navidad Muy emocionado Ya el 2013 se va a acabar Ya nada más queda un mes De 2013 Y les quiero decir Gracias Ahora que estamos Agradecidos Por lo que tenemos Gracias Por todo lo que me han dado Por todas las visitas Por todos los likes Por todos los comentarios Por todo el soporte Que me han dado Por estos 5 años Que ya han pasado De Cuchillo 22 Gracias mucho Todavía sigo creciendo Ya llegamos a los 2200 suscriptores No entiendo Por qué se siguen Suscribiendo a mi Pero gracias Yo sigo aquí Haciendo videos Y no sé Yo no creo que No creo que vaya a parar Algún día Ya sé Yo sé que me tomo Mis breaks De un mes O dos meses Pero no sé No me Llegan ideas Para grabar Entonces tengo que esperar Para un momento Exacto Para poder grabar Este video Pero Donde si voy a estar activo Es en mi canal de gaming Que pueden checar Un link en la descripción Ahorita Ahorita tengo Acabo de sacar Un unboxing O sea donde abro Abro Del Xbox One Esta aquí No lo pueden ver Pero ahí está Mi Xbox One Lo abro Un unboxing video De mi Xbox One Vayan a checarlo Denle like Y todo eso Suscribanse a este canal Porque van a empezar A llegar Let's Play Tengo 3 juegos Que quiero hacer Assassin's Creed 4 Dead Rising 3 Y Rise Son of Rome Yo creo que voy a empezar Con O Dead Rising 3 O Assassin's Creed 4 Díganme en los comentarios Cual quieren que empiece a hacer Y lo voy a empezar a hacer Que van a empezar a salir los videos Pero De todas formas Gracias por todo Felices fiestas Felices Felices fiestas Feliz día de gracias Feliz Feliz Lunes Feliz Diciembre Gracias por ver Yo soy Kuchiri22 Y los veré En el siguiente video Shuk 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 Gracias por ver el video.